¡Gloria a ti, Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a ti, Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a ti, Señor! ¡Gloria a ti! Dios te dio la gloria, desde el amanecer, hasta el oscurio ser, tu nombre con quien te engañaste. Eres como Dios, no hay oso, eres como Dios, eres poderoso. Eres como Dios, eres poderoso, eres como Dios, eres poderoso, eres como Dios, eres poderoso. ¡Gloria, gloria, gloria! Desde el amante hasta el apurecer, un hombre por siempre exaltar. ¡Ven! ¡Veja, levanta, levanta y dale la gloria! Tú eres mi amor, Señor. Quienes como yo, no hay otro. Quienes como yo, que les pone el amor. Quienes como yo, que les pido levantar. En el alma, Señor. Quienes como yo, no hay otro. Quienes como yo, que les pido levantar. En el alma, Señor. Quienes como yo.